Hola, hola mis reinas, que gusto que me acompañen el día de hoy en este video de compritas del mes de octubre. Como siempre, les voy a dejar la tienda y el precio en dólares para que ustedes puedan convertirlo a su moneda y sea más fácil que sepan los precios. Estas son tres tiendas en esta ocasión, así que vamos a empezar con estos stickers de la tienda Waldos. Son en forma de flor, vienen tres medidas, dos de cada tamaño, grande, mediano y chico. Son como decoraciones de espejo. Vamos a ver qué manualidad se nos ocurre o qué podemos decorar con este sticker. Me encantaron, se me hacen muy bonitos y vamos a ver qué tal resulta. Ya más adelante lo vamos a ver seguramente. También compré ahí en esa tienda estos cuadros. El marco es de madera, como ven se puede colgar y compré cuatro. De hecho ya tengo varias ideas para estos cuadritos. Próximamente van a haber manualidades con estos cuadros. Lo bueno es que los acabo de comprar, así que si tú estás en México y quieres ir por ellos, seguramente los puedes conseguir porque todavía están. Vamos a decorarlos, a transformarlos y vamos a ver qué se nos ocurre hacer con estos cuatro cuadritos. Vamos a sacarles el mayor provecho. También compré en esa misma tienda estos letreritos de madera. Me gustaron muchísimo. Vienen dos y trae también su soporte. Me gusta que son de madera y nos van a servir mucho para decorar. Cuando tengas alguna mesa de postres o para alguna otra manualidad. Vamos a ver qué hacemos con estos letreros. Que los puedes escribir con un gis y me gustaron muchísimo. Muy bonitos, vienen dos y también fue en la misma tienda y ya saben, esa tienda ya ha cambiado los precios. Estas velas me encantan, son aromáticas, son de aroma vainilla. Traen su recipiente de vidrio, me gustaron muchísimo. Huelen súper rico y ahora que estamos en esta temporada ya de otoño-invierno, que tenemos la casa un poco más encerradita, pues nos viene muy bien que huela súper rico la casa y también nos sirven para manualidades. También de velas compré estas que son las flotantes. También son aromáticas, vienen dos en la cajita. Y también me gustaron muchísimo porque ya saben que el año pasado hicimos una manualidad donde utilizaba estas velas. Esta tinita me encantó el diseño, no me gusta mucho el color, seguramente lo vamos a transformar. Están muy bonitas, muy originales con las mariposas. Estas tablitas nos pueden servir para muchísimas cosas, así que si le encuentro algún uso, les voy a compartir el video con mucho gusto. Estas tablitas me enamoraron, son de bambú, me encantaron. Ya de hecho compré tres, uno lo dejé para la cocina y estas dos seguramente voy a hacer algo de manualidades. Muy bonitas, he estado usando la de la cocina y me es muy práctica. Vamos a ver qué hacemos. Y ahora de la tienda Prichus, también me encontré estas tablas, pero estas son simplemente madera. Me gustaron para hacer manualidad porque se nota que no están como de un terminado más fino para la cocina. Fíjense qué bonito traen las patitas también, muy bien hechas y súper económicas, porque aquí en esta tienda de Prichus sí todo está en un dólar. Así que si les interesa, había muchísimas para que vayan y las compren. También compré este adorno, me encantó porque está muy bien hecho. Simplemente el cascabel está bastante grande y pues no son nada económicos. Además que ya traen la decoración de Navidad, lo podemos usar así o para agregarlo a alguna otra decoración o manualidad. Y vamos a ver qué sale. Compré también esta vela que honestamente no me gusta el terminado. Es de pila, pero me gustó muchísimo la flamita. Entonces nada más compré una porque mi intención es cambiarle el tono y vamos a ver si funciona. Vamos a pintarla para usarla en estas fechas y poderla también usar durante todo el año. Compré también estas macetitas ahí mismo en esa tienda. Vienen dos. Me gustaron muchísimo. Son de plástico, pero la verdad es que están muy bien terminadas. El diseño está muy bonito. Las quiero para poner alguna plantita artificial porque no traen, como te fijas, orificios para que drene el agua. Pero muy bonitas para decoración. También siempre que voy a esa tienda compro estas velas de vainilla. Ya saben que las uso mucho para manualidades. También me van a ver usándolas próximamente en otra manualidad. Son aromáticas y me encantan. Y también, como les digo, estamos ya en esa época de invierno. Me encanta el incienso y este es de aroma de jazmín. Y también incluye el porta incienso que me gusta mucho porque así puedo poner varios en diferentes lugares. Trae 18 varitas y también por un dólar. Se me hace súper bonito. Yo siempre que voy ahí compro. Y por eso les quise mostrar, por si están interesadas, vayan. Hay de muchísimos aromas, pero a mí me gusta mucho el aroma de jazmín. Y es un olor fuerte que sí llega a aromatizar una área bastante grande. También me encontré estos cortadores de galletas súper lindos, muy navideños. Pero yo los voy a usar en una manualidad. Ya lo van a ver próximamente. Le vamos a dar un cambio, un giro a estos portagalletas. Pero si tú quieres para hornear galletas, córrele. Están súper lindos. Vienen tres, como ves, y por un dólar. Ahora en la tienda de Parisina compré también estas velas que las usamos mucho para decorar y para hacer manualidades. Siempre estoy comprando estas velas que son de muy bonito tamaño. Me gustan mucho porque no son muy grandes, pero sí son gruesas. Entonces siempre estoy comprando estas velas, sobre todo en esta época que me gusta tenerlas prendidas. También ahí en Parisina compré este rollo de yute. Vienen 10 metros. Me encanta porque es diferente al que venden por metros. Y lo quiero para hacer también una manualidad que ya les voy a enseñar próximamente. Y como ven, está muy bien de precio también. Por 10 metros. Está muy grueso. Y vamos a hacer muchas decoraciones con este yute. Porque ya ven que lo hemos estado usando muchísimo las decoraciones rústicas. Y bueno, mis reinas, pues eso ha sido todo por mis compritas de este mes. Ya viene otro video de compritas navideño. Que ya me muero por irles enseñando lo que voy a comprar este próximo mes de noviembre. Para decorar ya sea el pino o la casa y hacer manualidades. Déjenme todos sus comentarios. Díganme qué tal les pareció las compritas que hice este mes de octubre. Me encantaría que también me dieran opciones de cómo podemos usar estos materiales. Por ejemplo, las tablitas. Qué se les ocurre que pudiéramos hacer. O todo lo que les he mostrado aquí. Los stickers estos de flor que me encantaron. Los cuadritos. La verdad es que yo ya tengo varias ideas. Que como les digo, no se pierdan los próximos videos. Porque estoy súper emocionada de utilizar mucho de lo que están viendo aquí. Ya lo van a ver pronto. Y ojalá que les guste tanto como me ha gustado a mí hacerlos. Porque yo siempre estoy pensando en todos sus comentarios que me dejan en los videos. Así que Dios mediante te espero en mi próximo tutorial. Recuerden que estoy subiendo videos martes, jueves y domingos. Les mando un beso muy grande. Muchísimas bendiciones. Y mi agradecimiento por su compañía en este video. Las quiero mucho a todas. Gracias. Bye, bye. Para suscribirse hay que darle clic aquí en la palabra suscribirse que está con rojo. Y después en la campanita. Así vas a recibir todas las notificaciones cada vez que yo suba un video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!